Miguel familia, residente en los Estados Unidos, solo quería una mejor vida para su esposa y sus dos hijitas, llevarlas a vivir a un país con mejores oportunidades, pero sus sueños se quedaron truncos cuando una prueba de ADN reveló que no era el padre biológico de su hija mayor. Frustrado, con mucho dolor y la burla de ser un hombre engañado, se desentendió totalmente de su hija, que tenía cuatro años de edad, y dio inicio al proceso para quitarle su apellido. Fruto de esa situación su esposa Jessica Guerrero, que le afirmaba tajantemente que si era el padre de sus dos hijas, cayó en una fuerte depresión y en el alcoholismo. Comenzó a maltratar a la niña y tuvo que afrontar un proceso penal. Sin embargo, el caso cambió siete años después, cuando en mayo de este año dos pruebas de ADN en los laboratorios Amadita y de referencia, respectivamente, confirmaron su paternidad en un 99.99%. La prueba errada fue emitida por la clínica Testing Research, mientras el consulado de los Estados Unidos en el país le negó la residencia a la menor. El tiempo perdido. Hoy Miguel familia solo quiere recuperar el tiempo perdido con su hija, quien ahora tiene 11 años y fruto del desplome familiar que vivió está en manos de unas tías. Lamenta que su pequeña sufrió maltratos y pasó carencias económicas. Explicó que se divorció de su esposa Jessica Guerrero porque pensó que ésta le había sido infiel. Acción penal. El drama de esa familia rota llegó al punto de que Jessica Guerrero comenzó a maltratar a su hija, por lo que fue sometida a la justicia. Un tribunal le impuso la medida de coerción de una garantía económica de RD dólar 100.000, pero al no poder pagarla la enviaron a la cárcel de la romana. El caso de demanda fue a juicio de fondo. Laboratorio escogido por Embajada de Estados Unidos. Una familia quedó desintegrada tras los resultados erróneos de una prueba de ADN. A cinco años de los hechos piden a la Embajada de Estados Unidos dar con los responsables del error. Todo parecía ser un trámite más. Miguel familia, un ciudadano estadounidense quien vive en la República Dominicana solicitó un pasaporte para traerse a sus hijas. Siguiendo el procedimiento pagó para que le hicieran una prueba de paternidad en un laboratorio escogido por la Embajada Americana en Santo Domingo y cual no sería su sorpresa cuando le dijeron que una de las niñas no era su hija. Ese fue el principio de una larga cadena de reclamos, discusiones y peleas que terminaron desintegrando la familia. Cinco años más tarde nuevos exámenes demostraron que la niña en cuestión si es hija suya, pero ya es demasiado tarde. La familia está dividida y el daño emocional está hecho. Yo sentí como cuando a uno se le muere una persona. Imagínate yo, todo el tiempo estuve al lado de mi hija, de mis hijas, y a darme una noticia así tan fuerte, dijo Miguel, el padre de las menores. Gracias. 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 Gracias.